¡Hola, hola, babe! Yo soy Jane, espero que estés bien. El día de hoy te voy a mostrar algunos accesorios, algunas cositas que compré en Shein. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con esta que es una funda para los audífonos del iPhone. Es de la película de cómo entrenar a tu dragón. Creo que se llama Chimuelo, si no estoy mal. Ay, no lo amé, se los prometo. Es una funda de silicona, es bastante resistente. Ay, vean la colita, la amé. Esta es una funda para el iPhone 12. Está bonita, es un poco, está muy bonita, pero se siente muy flexible. Es como muy delgadita, entonces no me ha agradado del todo. Pero pues no te alcanza a proteger las esquinas, que es lo que siempre busco yo. Pero pues está bonita, está cute. Esta otra es de cerecitas. Esta es color transparente, también es para el iPhone 12. Y está muy bonita, es de color transparente. Y esta es un poquito más gruesa que la anterior. Esta me agradó un poquito más. Esta es una cartera, la pedí para mi papá. Está muy bonita. Esta las he encontrado hasta en Mercado Libre por 300, 400 pesos. Y aquí la encontré más económica en Shein. Está preciosa. Me gustó como el detalle que parece madera, mi papá es carpintero. Entonces pues me gustó ese detalle para él. Tiene estos detalles que simulan como si fuera la maderita. Me encantó eso. Y tiene en la parte de abajo la marca. No sé si sea la marca, no lo sé. Tiene varios compartimentos para poner tus tarjetas. Me parece que tiene para ocho tarjetas. Lo cual para mi papá le cae de perlas porque tiene un montón. Tiene muy bien distribuido para colocar las tarjetas. Y pues se me hizo de buena calidad. La verdad esperaba menos, pero me sorprendió de verdad. Es bonita y se me hace elegante para una persona mayor. O incluso para tu chico, para un muchacho. Está bien. Aquí tenemos unos lentes. Esta fundita es de buena calidad. Tenía otros dos, pero eso se lo regalé a mi mamá. Y tenían en la parte de afuera, tenían el logo de Shein. Los protege muy bien, la verdad. Estos los pedí en como en espejito. Es como modo espejo. Y están muy bonitos. Se ven que son de buena calidad y que no se van a romper con facilidad. Esta de acá es una pulsera, una como esclavita. La verdad está muy bonita. No se me ha desgastado hasta ahorita, pero la he cuidado mucho. No la he mojado cuando me lavo las manos, que es muy seguido. Me la intento quitar o me la recorro hasta donde pueda. Y no para no tratar de salpicarla, para no mojarla. Y pues brilla mucho. Aquí la comparo con una esclava de oro. La verdad está preciosísima y de verdad se la recomiendo. Estos otros son unas coquetitas que tienen como unos diamantitos. La verdad están preciosas. Yo amo las coquetas. Y estas están preciosísimas, de verdad. Hay de varios colores. Yo las escogí en este color, que es lila. Y la verdad, me encantan. Se las recomiendo también. Las amo. Amo, 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 amo. Ok, esta es otra pulsera. Esta me encantó también, pero sí se me empezó a deslavar. Esta intenté cuidarla, pero sí se me empezó como a desgastar, como a ser oxidada. De abajo de las bolitas. Este tiene su truco, entonces si tu mano es muy gruesa, no te la recomiendo, pero... Tiene como su truquillo ahí, porque si está muy gruesa es muy dura. Y vean, está preciosísima. Pero lo que hice fue poner esmalte transparente de uñas, para que no se me fuera como a desgastar más el color de la pulsera. Y la verdad, me funcionó. Me ha sobrevivido, la neta. Pero sí está muy bonita, entonces te recomiendo que la protejas con esmalte de uñas. O la, de verdad, cuando te levas las manos, quítatela, porque... Este otro es un juguete para perro. Como pueden ver, ya está todo feo, todo cochino. Pero en cuanto abrí el paquete, lo saqué y ella, ella, mi perra, la Candy, sabía perfectamente que era para ella. Ella, que cada vez que ve un juguete, piensa que es de ella. Entonces, pues, lo saqué de su paquete y ya se lo llevó y lo empuerco. Un muñequito pequeñito, bueno, para mi perra es muy pequeñito. Y pues, como pueden observar, suena. Buena y está muy bonito. Estas son unas luces, me vinieron en esta cajita. Yo tenía una preocupación muy grande porque dije, no sé, me vayan a estrellar o algo. Pero no, la verdad, la caja venía bien. Venía como de un ladito abollada, pero no pasó nada. Yo pensé que eran como de, bueno, como de foco normal, pero no, es de plástico. Trae para cambiar los niveles de luz y nos viene con un adaptador. Con estos chuponcitos que, la verdad, no supe ponérselos. No le quise apachurrar mucho porque pensé que lo iba a romper o algo. Pero me gustó que vinieran también estos como stickers, pegatinas, para que las puedas pegar donde tú quieras. Yo después les voy a hacer un video arreglando mi cuarto y los voy a pegar en mi tocador. Así que esténse al pendiente, suscríbanse, por favor y gracias. Y no viene incluido el cargado, solamente viene el cable. Y pues ya tú lo conectas con el cargador de tu celular. La verdad es que se me hicieron padre, se me hicieron de buena calidad. Así que pronto esperen ese video donde decoró mi cuarto. Esta otra es una liga de esas licritas, de esas ligas para hacer ejercicio. Esta creo que me costó 19 pesos. Y compré otra. Esta se me hizo muy delgadita. Se me hizo como que no, pienso que no voy a resistir. Compré otra, creo que costaba 50, 60 pesos. Igual abajo les dejo el link de cada uno de los productos por si les interesan. Y como pueden apreciar, la morada sí se sintió un poquito más gruesa. Pero pues vamos a estarlas probando. Estas otras dos venían así, no venían en bolsita, ni en protector, ni nada. Venían así. Te mandan al azar. Son para ponerse en los zapatos para que no te lastimen. Porque pues yo uso los Converse, los Choclo. Entonces suelen lastimarme de la parte de atrás. Se me empieza a ser rojo o incluso hasta cortadas. Entonces estos están muy bien. Y bueno, tienen una pegatina en la parte de atrás para que puedas pegarlas. La verdad tienen un buen de pegamento. Pero no sé en las lavadas cómo vaya a... Obviamente se va a despegar. Pero esto me preocupa un poco porque al momento de lavar los zapatos pues obviamente se va a ir despegando por el agua y el jabón. Pero pues da igual, así se las puedo poner. Unos guantes, venía 50 pares y se me hicieron muy delgaditos. Aunque pues yo los utilizo más bien para cuando se me rompen, cuando me pinto el pelo. O hago manualidades que necesito, no sé, pinturas. Y no me quiero manchar X cosa, ¿no? La verdad para una vez se me hace bien, se me hace bien. Estas otras son como unos protectores para las orejas. Cuando te pintas el cabello siempre, siempre yo termino con las orejas negras. Las orejas llenas de tinte. Entonces estos son como unas bolsitas para tus orejas. Y se me hacen muy curiositas. Estas me las coloqué de esta manera, bueno, y según yo me intenté ponérmelas porque pues con una mano no pude. Pero se me hacen bonitas. No sé si no me las puse bien o por mi orejita chiquita, no lo sé, no lo sé. Pero así quedaron. La verdad te hace un paro, te hace un paro, la verdad. Esta se me hace de mejor calidad que las bolsitas para las manos. Estos son unos como tines, calcetines. Por lo regular yo compro calcetines blancos porque la mayoría de mis tenis son blancos. Y me gustan, pues me gustan como se ven. Y pues se me hicieron un poquito delgaditos, para serles sincera. De la parte como de arriba es como, miren, como muy delgadito. Pero ya de la parte de la planta del pie traen como, se ve como más grueso. Ahorita me las van a ver puestos. Se sienten suavecitos, se sienten suavecitos, pero no sé cuánto me voy a nadurar. Vean, la parte como, la planta de pie está como más gruesa la tela. Y la parte de arriba es como, como más licra. No sé cómo explicarles. Pero pues están bien, están bien. Estas otras son como bolitas que las metes en la lavadora. Son para quitar la pelusa porque pues tengo una perra. Entonces a cada ratito suelta pelos por todos lados. Entonces en mis ropas, mis cobijas, en todos lados. Y más en las cosas negras. En las cosas negras se les pega un buen el... Bueno, se ve más bien. Se les pega los pelitos. Entonces esto se supone que lo metes a la lavadora y esto retira los pelitos. Y si se fijan bien, en algunas partes se como que agarran pelitos de la misma alfombrita que tengo ahí. ¡No sirve para nada! Estos otros son unos tubitos de como de acrílico. Están muy, muy, muy duros. Estos sirven para poner en la parte de las esquinas de las colchas para que no se muevan. Para que no... Ya ves que te como que te sientas, te acuestas y como que la cobija se te viene. Y pues esto es para que no se mueva. Bueno, mi colchón tiene como, por así decirle, doble... Está el colchón y como una colchoneta, por así decirlo. Entonces, pues, la agarró bastante bien y la verdad me sorprendió porque no se movía. Fue un poquito complicado para ponerla. Sí, tuve un poquito de dificultad en colocarla. Pero, pues, está bien. No sé qué tan cómodo sea al momento de dormir que... O sea, como que rozas con la mano o el pie. Esa cosa porque sí está dura, sí está dura. Pero está padre para que no se te ande, que no se esté moviendo la sabana. O sea, viene 12 piezas. Esta otra es una cuerda para saltar. En la página de Shein se veía como más gruesa las cositas estas donde se agarran. Las veía un poquito más gruesas, no sé. Y se ven como que es de... Es como de un centímetro, pero pues para agarrarles está bien. Y, pues, aquí este, si te queda muy larga, si estás muy chaparra, de aquí le puedes jalar y puedes enrollarla en tu mano para que no, pues, no sobre tanta cuerda. Pero la verdad está bien. Este es como un... Como tipo collar que es para ponerlo en el cubrebocas. Para que no lo andes dejando en todos lados. Yo, la verdad, a veces que voy a restaurantes o algo y me quito el cubrebocas. Y yo normalmente no uso bolsas. Entonces, pues, nomás es mi celular y mi cartera y ya, ¿no? Pero suelo quitarme el cubrebocas y obviamente no lo voy a poner en la mesa. Lo pongo en mi pierna y luego ya después ya lo ando tirando. Entonces, pues, esta es una opción como para colgártelo en el cuello y no lo andes dejando en todos lados, ¿no? Está precioso. Vean cómo brilla. La verdad me encantó. La verdad me encantó. Y vean, tenía esa cosa como para sujetar muy bien el cubrebocas, pero me valió. Disculpen las greñitas. Y pues yo me lo coloqué con los ganchitos, pero vean, se ve precioso. Y así ya no voy a perder mi cubrebocas, como siempre. Bueno, esta es una bolsita que yo había querido tener en mis manos desde hace mucho tiempo. Como les había dicho hace ratito, no me gusta traer bolsas, pero cuando veo y me gusta una bolsa, la compro. Está muy pequeñita, está muy bonita. Me encantan los colores. Pero lo que no me gustó es de que cuando lo tocas mucho, como que suele soltar la pintura. Como vean, aquí en la parte de adentro de la bolsa, se fijan, hay como pequeños manchones blancos. Eso es así que le pasé el dedo como para limpiar. No me acuerdo que se me ensució un poquito y, o sea, nomás le pasé el dedo y se quedó manchado. O sea, no me quiero imaginar cuando le pasé un trapito húmedo o seco. Pero esta chiquita, pues para mí yo nomás es para mi celular y para mi cartera, pero está bien. Está, sí, o sea, me encantaron los colores, pero solamente les dijo ese detalle que se va como deslavando. No sé si solamente sea la mía o así vengan todas. Como pueden ver, solamente me caben las dos manitas. Viene con su agarradera y viene con un asa. La verdad son de buena calidad el asa y los brochecitos están muy bien. Se siente muy bonito como aterciopelado el asa. Y pues se puede adaptar. Se puede adaptar por si quieres que sea más grande, más corto el asa. La verdad está muy bien. Esta es una peluca, es cortita, es como medio ondulada. La verdad me impresionó las pelucas de Shein, de verdad. No se imaginan qué calidad, de verdad, que están preciosas. El cabello no es brilloso, no... O sea, ¿cómo les explico? La verdad están preciosas. Vean, o sea, se ve como cabello real, de verdad. Me impresioné, vean. Esta es como onduladita y me llega como al cuello, como a los hombros. Como en la parte de enfrente, como que termina en pico. La verdad está preciosa, preciosa. De verdad se los recomiendo. Esta otra es una peluca más larga. Me gusta que venga en su bolsita y viene con un cartón durito. Igual que la otra es la calidad. Esta me gustó más la calidad. La verdad es que están preciosas las dos. Esta es igual ondulada, pero esta es de cabello largo. Me llega como abajito del busto. La verdad están preciosas. Pero quiero que vean, vean la calidad. O sea, parece... Se ve mejor esa que mi pelo real, se los prometo. Está ondulada. Y, ay, perdónenme, ahí nomás me la puse por... Por enseñárselas, pero no me la acomodé bien. Me estoy dando un tiro con el cabello, pero está muy preciosa. Vean la calidad. Está hermosa. De verdad se la recomiendo. Si quieren una peluca buena o barata, definitivamente la van a encontrar en Shein. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden que en la parte de abajito les dejo los links de cada una de las cositas que vimos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Chau!